Adrián Correa, Secretario de Infraestructura Física. Desde la Secretaría de Infraestructura Física del Distrito de Medellín, estamos trabajando de la mano con Ecopetrol, en la producción e instalación de asfalto modificado tipo 5, con plástico reciclado. El plástico reciclado que se utilizó para la repavimentación de esta vía, que son 200 metros lineales, son alrededor de 200.000 tapas plásticas, que son las tapas de las botellas de gaseos. Con estas acciones estamos impactando y estamos aportando a la ecociudad que todos soñamos.